Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Y bienvenidos otra vez aquí a mi canal. Para los que me están viendo por primera vez, pues mi nombre es Alma y bienvenidos. Y bueno mis amores, como ya ven aquí en la descripción, vamos a estar en colaboración con nuestra amiga Edith. Yo le voy a estar dejando una fotito por aquí. Y aquí en la cajita de información, le voy a estar dejando la información de ella para que ustedes puedan ir a seguirla y a buscarla y a entrarse más en lo que viene siendo el mundo fitness. Ella tiene muchísimo que enseñarles a ustedes, de verdad que yo la admiro un montón a esta chica desde que yo la conocí. Y ella es un ejemplo a seguir para todas esas personas que se dicen que no pueden, si se puede, vayan a seguirla, vayan y búscala y van a saber que sí se puede. Y bueno mis amores, vamos a comenzar para que ustedes vean más o menos qué es lo que vamos a estar haciendo. Esto va a ser un reto de 30 días en el que vamos a estar haciendo sentadillas. Vamos a estar comenzando con lo que viene siendo solamente 100 sentadillas nuestro primer día. Ya al cabo de los días, mientras vayan pasando los días, vamos a ir aumentándole de 10 en 10 o como más a usted se le haga cómodo. Si tú puedes aumentar quizás mañana 20, pues muy bien. Una de las cositas que les quería dejar saber es que si no tienes pesas ni nada en casa, puedes hacerlo simplemente tú solita, sin nada. Pero si quieres tener alguna ayudita, puedes ayudarte también de algún galón o un galón de agua o algo que sea pesadito, también te puede ayudar. En este momento, esta vez, por primera vez, lo voy a estar haciendo completamente solita, sin nada de ayudar. Eso sí, les quiero mostrar unos productos que son los productos que yo prácticamente tomo y más cuando estoy haciendo ejercicio. Inclusive compré un que anteriormente lo había utilizado ya para aumentar lo que viene siendo la masa muscular. Pero como para de hacer ejercicio y para de hacer todo, pues simplemente lo dejé. Así que les voy a mostrar, estos productos son baratos, los puedes conseguir en cualquier lado, pero no necesariamente te estoy diciendo que los tomes a criterio tuyo. Yo los voy a utilizar. Tú simplemente, si no los quieres utilizar, simplemente como tú una banana y ya está. Les voy a mostrar los productos y empezamos ya con lo que viene siendo el video. Bueno, mis amores, desde ahora me quiero disculpar por el ruido, por mi cara sin maquillaje, por la oscuridad, pero es que está horrible. O sea, afuera está, bueno, para mí no es horrible, para mí se ve precioso el día así nublado. Pero bueno, vamos a estar hablando con los productos que yo voy a estar utilizando. Y mis amores, el primer producto que yo voy a estar utilizando es esta proteína. Esta te ayuda para hacer músculos, para ganar fuerza y también para el recovery, o sea, para después del ejercicio, esto te ayuda un montón a recuperarte de lo que viene siendo el ejercicio. Simplemente lo que necesitas hacer es añadir dos copitos de los que ya te atrae en 8 onzas, de 8 onzas a 10 onzas de agua. Bueno, yo espero que ustedes no estén nada. Esta es de la marca EAS, es 100% whey, pure whey, protein powder. Es del sabor de chocolate, es el único sabor que yo puedo tomar. Miren. Y esta está prácticamente casi nueva, porque yo lo usé bien poquito, pero de vez en cuando me tomo un vasito de eso porque es bien bueno. Este es el copito que te trae y simplemente pues lo que vas a hacer es llenar dos copitos de esto y mezclarlo con de 8 a 10 onzas de agua. El otro producto que yo voy a estar utilizando, este me ayuda también a moldear lo que viene siendo los músculos. Este es como creatine, no sé cómo se llama en el español. Este que tenemos aquí, yo lo compré de la marca Walmart, pero este es de sabor de limón y aquí te indica que te lo tienes que tomar una hora antes de hacer ejercicio y esto te va a ayudar a lo que viene siendo a aumentar tu masa muscular. Aún así, que no hagas ejercicio, vas a ver una diferencia en tu músculo porque obviamente esto se utiliza para aumentar los músculos, pero esto es como una vitamina que tu cuerpo normalmente tiene, pero lo que vamos a hacer es agregarle un poquito más para que ella nos ayude un poquito más a aumentar lo que viene siendo nuestros músculos de una forma, quizás vamos a decir de una forma más rápida, vamos a hacerlo así. Pero sí, esos son los productos que yo voy a estar utilizando. Como vuelvo y repito, tú puedes utilizar si quieres alguna proteína, si quieres puedes hacer proteínas en casa con frutas y todo eso, muy naturales. Y bueno, mis amores, vamos a comenzar con lo que viene siendo el videíto porque si no se nos va a hacer bien tarde. Discúlpenme el pito ese, nos para de pitar y todo el culo caiga a nuestra redonda. Así que vamos a empezar con esas sentadillas. ¡Ya! Bueno, me he cambiado un poquito de posición, lo cual voy a tener que hablar un poco más duro porque en ese momento no encontré lo que viene siendo mi micrófono. Pero nada, mis amores, lo que tenemos que hacer simplemente para que tengan una idea, más o menos como yo las hago, como quizás algunas personas las hacen, vas a colocar tus piernas más o menos al mismo lineamiento de lo que viene siendo tus brazos y simplemente vas a hacer como si te fueras a sentar siempre con tu espalda lo más recta posible. Vas a hacer como si te fueras a sentar. En el momento que te vayas a parar, recuerda bien apretar lo que viene siendo tus glutos y meterlos hacia dentro. Y de esta misma posición, vuelves otra vez. Te sientas y vuelves otra vez. Gracias. Gracias. Bueno, mis amores, ya hemos hecho nuestros primeros cincuenta. Ahora, lo que vamos a hacer es descansar, o sea, en algún intervalo vamos a descansar por lo menos unos treinta segundos y luego de los treinta segundos pues volvemos a nuestros próximos cincuenta, ¿ok? Recuerden que antes del ejercicio, de cualquier ejercicio que vayas a hacer tienes que hacer un poquito de cardio, así sea caminando, brincando cuica o cualquier cosita. Yo pues había caminado anteriormente. Y obviamente si me escuchan un poquito fatigada es porque no estoy tan acostumbrada a hacer este ejercicio y pues me fatigo rápido. Pero nada, vamos a lo que viene siendo nuestras próximas cincuenta que si se puede, mi gente, ya saben, son cien diarias. Entonces, puedes hacerlo no necesariamente la semana entera, pero de dos, tres, cuatro veces por semana. Si te quieres unir a este reto, te puedes comunicar conmigo o con Edith, que sabe que va a estar toda la información en la descripción. Y si eres youtuber, puedes subir tus videitos y mencionarnos a nosotros como que nosotras estamos haciendo este reto contigo. Y vamos, otra vez a las próximas cincuenta. Vamos, una, dos, tres. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, mis amores, como ya vieron, ya hemos cumplido nuestro primer día de reto. Nuestro primer día. ¡Yeah! Se siente muy bueno porque sientes tus músculos duritos. Este, pues eso te está indicando de que están trabajando tus músculos. Y bueno, mis amores, quiero que se unan a este reto. Por favor, las invito, los invito a que se unan a este reto de las cien sentadillas por treinta días. Aunque no sé necesariamente son cien, sino vamos a estar aumentándole. El reto es hacerlo por treinta días. Así que, mis amores, como ya saben, toda la información está aquí en la descripción. Mis redes sociales, la de nuestra chica Edith, con la persona que estamos haciendo esta colaboración. Va a estar la información también aquí en la descripción. Si les gusta este tipo de videitos, mis amores, no olviden dejármelo saber con sus comentarios. Es pinchar el thumbs up. O sea, dejarme un like. Y si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Y bueno, mis amores, les iba a dejar saber que por lo menos una vez a la semana van a estar viendo este videitos de el reto que yo voy a estar haciendo. Voy a estar grabándole de uno a dos días corrido. Y luego se los subo para que así de alguna vez, de alguna manera u otra, ustedes puedan ver que yo sí estoy cumpliendo con el reto. Y bueno, mis amores, en este no despedimos. Y vamos a ejercitarnos, mi gente. Vamos a hacer muchas sentadillas y muchas cosas para poner esas nalgas a crecer. Así que, ahora sí, yo me veo fea. Un besote y nos vemos en la próxima. Bye.